¡Las Bambías Araché! ¡Jaibito! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida te da oportunidades! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Y el patróncito a Vidal Bambi! ¡Cano Barrantes! ¡Robin Guaranca, Guaranca! ¡Feliz de Capsa, Borja, Toni! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Je, je, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Ahora te toca a ti, budita! ¡Toda la vida! ¡Je, je, hey! ¡Oye está, Camila Castillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde está Manitza! ¡Para hermanos de Aranche! ¡Buena, Sofía! ¡Dónde está Padrito! ¡Julia! ¡Contigo me quiero pasar! ¡Muerte! ¡Padrito Aranche! ¡Euseo de Tocía! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 ¡Como se luce, Carlitos Barretes! ¡Ahora con los guerreros del Perú! ¡Salud, familia Jarvacho y Arucaya! ¡Vámonos el azar! ¡Para Santo Tomás de los Dendosías! ¡Para! ¡Para Parivista Andú de Chordano, Cochabarca! ¡Jama, familia! ¡Nunca me deje! ¡Usted, usted! ¡Jama, familia! ¡Nunca me olvidé! ¡La familia Armas! ¡Solo, patito! ¡Como metido! ¡Qué cosa, bubita, qué cosa! ¡Una limosna! ¡Qué tira! ¡Solo, patito! ¡Como metido! ¡Nunca me, commentado! ¡Traben C traits! ¡Ese es Miguel Martín! ¡Para Transportes Altair! ¡¿Dónde están mis amigos de Transportes Altair?! Y la palma donde están, y la palma donde están Arriba, arriba Churí, la gente de Avión, Cajatambo, Cochamarca Yo te la adoro, cariño mío, yo te la adoro, más que mi hija Yo soy de piedra, que nunca sirve, yo también sufro, cariño Yo soy de piedra, que nunca sirve, yo también sufro, cariño Quisiera tomar veneno, que en un vasito de cerveza A ver si de esa manera, se acaba toda la vista Quisiera tomar veneno, que en un vasito de cerveza A ver si de esa manera, se acaba toda la vista Quisiera tomar veneno, en un vaso de cerveza Las familias armas ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente nina de la Ucaya Un saludo muy especial para ustedes ¿Dónde está Josimar Poma? Para Alan Castillo Para Jonathan Pompocilla Salud papá, salud, salud Otra vez Andrés Salud papá, salud, salud Noventud con la Pampa Comina Jarebacio Los veneno de la Ucaya Yarujaya Sueléjaro Gracias ¿Dónde está Colón el vestido? Para María Serrano Los policiales ¿Dónde está mi amigo? Ivancito el travieso Para Dímer, para Kei Para Lee ¿Dónde está Doris? Para Lili Omar Peramendi Para Lichus Y así viene solo, solito A ver, a ver, como dice La palma es arriba Hey, hey, la palma es arriba Hey, hey, la palma es arriba Hey, hey Son, son Ferry Ferrer Ross del Pío Jimmy de Tocilla Marritos Eder Encanta ¿Dónde está familia? Castillo de Ibares Mis amigos de Andra Yarujaya 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 Sirvete lleno, sirvete lleno Sentilladito, sentilladito Sirvete lleno, sirvete lleno Es mi cariño, es mi cariño Ahí Pumita de sabor Todos saltamos, saltamos, saltamos A ver, dice Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¿Dónde está el señor Pablo Dereche? Buenas señoras, música y castillo Usa la prechizo Eso 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 Salta Rafi Oye, Máximo Sarazar Está solo ¿Dónde está Pedrito Dereche? Levante la panamita Pedrito Dereche Salud ¿Dónde está? Tuarte Dereche Salud ¿Dónde está Sofía? ¿Dónde está Sofía? ¿Quién es la que se cayó? De Chica Lina ... ¿Dónde está, famoso Huida Dereche? ¿Dónde está el blanco? Salud, salud Saludos para la familia Olivares de Garucaya Donde está la familia Olivares Están tomando si o no Donde está la gente chelera Arriba sus botellas, arriba Arriba sus botellas, arriba Saludos a las botellas, arriba